...estudio de Economía Digital Perú a cargo de Alay. Tendremos como expositores a Abel Agoberna de Alay y Guillermo Cruz, consultor, a quienes pido por favor pasar a ubicarse en el Procenio. Y van a comentar estas exposiciones por la Cámara de Comercio de Lima, en las que se desempeña como director, Juan Antonio Casas, a quien invitamos también a que se acerque, Rocío Echeverría, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo de la Parra, de ICAM, y David Jaffe, de Njabor, Perú. Participará como moderador, Sandro Marconi, asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para quienes participan en este panel número 3, estudio Economía Digital Perú a cargo de Alay, pido que los presentes les brinden un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Los micrófonos. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Vale la pena mencionar que en estricto técnicamente soy en este momento director de tecnologías en el Ministerio de la Producción. Efectivamente el ministro ha cambiado y eventualmente seguro lo acompañaré, pero técnicamente hablando sigo siendo director del Ministerio de Producción y desde ahí hay algunas cosas que compartiré. Sin más, le paso la voz a los presentadores. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Gracias, Sandro. Bueno, yo voy a dar un pantallazo general de cómo está América Latina en el tema de economía digital para después darle pie a Guillermo para que presente los resultados que obtuvimos en el Perú. El ecosistema digital de América Latina tiene un valor estimado de 37 billones de dólares. Eso es mucho dinero. Y en América Latina tenemos nueve unicornios, es decir, nueve empresas de base tecnológica que valen más de un millón de dólares cada una. Además de eso, sería redundante decirles que Internet revolucionó la forma en que hacemos negocios y la forma en que nos comunicamos. En el año 2000 solamente el 5% de los latinoamericanos usábamos Internet. En el año 2015 más del 50%. Pero la pregunta que nos estamos haciendo todos y que nos hicimos desde Alay para poder encarar este proyecto es de qué forma Internet pasa de un Internet del consumo a un Internet de la producción. De qué forma podemos hacer que los procesos productivos se vean acelerados y se vean mejorados a través de la utilización de Internet para justamente aceitar estos procesos y generar que nuestros ecosistemas industriales y nuestras industrias se vean potenciadas y podamos avanzar hacia realmente la generación de un comercio digital, un comercio electrónico y un comercio en general mucho más fructífero para todos. Entonces, algunos datos que hallamos en un reporte que hicimos en conjunto con Conecta Américas que es una división del BID, del Banco Interamericano, es que, por ejemplo, en Chile el 100% de las empresas que tienen presencia en línea exportan a más de 28 mercados, mientras que aquellas que no se han tecnificado y que no utilizan Internet como un Internet de la producción, solamente el 18 exportan y solamente a dos mercados. Esto nos demuestra que existe una gran oportunidad de poder tecnificar nuestros negocios y de poder llegar a nuevos mercados. Pero la otra parte que también vimos es que el 83% de las empresas encuestadas, que son más de 250 pymes a lo largo de toda América Latina, comentó que a través de la utilización de Internet en sus procesos productivos, alcanzaron nuevos mercados internos. Es decir, el 83% pudo recircular sus mercaderías y llegar a nuevos consumidores a través de la tecnificación de sus procesos. Entonces, con este parámetro o con este, digamos, con este pantallazo que tenemos y con esto que tenemos acá en este momento, es que desde la ley decidimos impulsar este estudio que Guillermo ahora les va a pasar a presentar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de venir a presentar acá los resultados, como dijo Adela, de un estudio contratado por la Asociación Latinoamericana de Internet sobre economía digital en América Latina. Mi nombre es Guillermo Cruz, yo soy colombiano, consultor, he trabajado durante algunos años con el gobierno de Colombia y actualmente soy consultor en temas de economía digital. Básicamente, lo que yo tengo entonces para esta parte del panel es un resumen de este estudio. Voy a tratar de ir, digamos, de una manera muy concreta a los principales mensajes de los resultados del estudio. Les pediré disculpas si paso muy rápido por algunas diapositivas para no extendernos demasiado en la presentación y más bien ocuparnos un poco más de la discusión. Empezaré diciendo que este es un estudio que se realizó para un conjunto de países de América Latina, unos siete países, y pues el foco en la presentación de hoy es en los resultados y recomendaciones para Perú. El contenido de la presentación está estructurado en cuatro capítulos, un primer capítulo de contexto y alcance del estudio que les voy a presentar. Un segundo, muy rápido, sobre diagnóstico. No voy a ir mucho sobre esta parte porque ya las cifras las pueden ver ustedes en las infografías y luego las podrán ver en el estudio. El tercero, un diagnóstico de barreras y oportunidades a la digitalización de la producción, específicamente en el caso del Perú. Y, finalmente, un conjunto de recomendaciones de política que, digamos, que plantea ALAI como insumo para los futuros desarrollos de políticas digitales en este país. Entonces, empezamos con contexto y alcance. No me detendré mucho tampoco en esta parte. Ustedes saben, digamos, que el mundo está cambiando. Los usuarios de Internet se han multiplicado. En los últimos, digamos, un poco más de 10 años han pasado de 1.000 millones a 3.700. Casi el 50% de la población está conectada. En los países OCDE, casi el 90% de las empresas ya están conectadas a Internet. Un poco menos en los países de ingreso medio e ingreso bajo. Pero, básicamente, a partir de todo esto que está pasando, pues que los flujos de datos a nivel internacional están aumentando exponencialmente. El tráfico de IP mensual creció por 2.8 entre 2011 y 2016 y por 14 el tráfico de datos en las redes móviles. Entonces, tenemos una dinamización de los flujos de datos a nivel internacional que, sumado a otra tendencia, que es el de las tecnologías emergentes, que son, básicamente, ustedes todos han oído hablar o conocen a profundidad el tema, el Big Data, las tecnologías de la nube, el Blockchain, la robótica, el Internet de las cosas, perdón, y la inteligencia artificial, sumados a esta dinamización de los flujos de datos, pues, básicamente, está generando las bases para lo que se conoce hoy como la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cierto? Que es que los diferentes sectores económicos alrededor del mundo están empezando a incorporar tecnologías, ya no solamente para relacionarse con sus clientes y con sus distribuidores, sino también para cambiar radicalmente los modelos operacionales y los modelos de negocio. Abajo aparece, desafortunadamente, está un poco pequeña la letra, pero aparece un ordenamiento que hace una firma de Lloyd sobre el nivel de impacto que está generando la Cuarta Revolución Industrial en diferentes sectores, algunos sectores están viendo ya cambios radicales, disrupciones radicales en sus modelos de negocio, en otros sectores se prevé que esta disrupción sea en los próximos años, pero, de una u otra manera, todos los sectores productivos, todos los sectores económicos de la economía se van a ver impactados por esta nueva revolución. Y esta discusión es relevante para América Latina, obviamente dentro de esto para Perú, porque nosotros, nuestra región, ha tenido un problema que ha venido trayendo desde hace muchos años, y es que el crecimiento de nuestra región y otros países ha estado principalmente soportado en el crecimiento poblacional, crecimiento en el empleo. Si ustedes ven esta gráfica, es una gráfica que hace McKinsey sobre la contribución al crecimiento durante el periodo 2010-2015 en las diferentes regiones del mundo. La primera línea es América Latina y muestra que la contribución al crecimiento gracias a ganancias de la productividad fue del 22%, mientras que el complemento, el 78%, fue gracias a crecimientos en el empleo. Es decir, crecimos, nuestra región creció principalmente por aumentos poblacionales y reducción en desempleo. La película, digamos, o la foto en Asia es totalmente al contrario. Más del 80% del crecimiento se explica por aumento en la productividad y un 14% por aumento en la población. Entonces, nosotros somos de todas las regiones del mundo la región que principalmente basó o ha basado su crecimiento durante los últimos años por aumentos poblacionales. Entonces, esto nos genera una reflexión y es cómo podemos nosotros tener un crecimiento sostenido hacia los próximos años cuando, obviamente, este tipo de crecimiento va a tener un límite. Y aquí es donde entra el concepto de la cuarta revolución industrial y de la economía digital. Si queremos dar un salto como región en crecimiento económico y en productividad, se nos plantea una gran oportunidad y es la incorporación de las tecnologías digitales para aumentar la productividad, los niveles de innovación en los sectores económicos de nuestros países. Entonces, en este contexto se plantea este estudio que les estoy presentando, que tiene dos objetivos, caracterizar el ecosistema digital de cada uno de los países objetos del estudio, entre ellos Perú, y proponer las principales políticas públicas que permitan impulsar la economía digital en los países y contribuyan al desarrollo productivo. Con, básicamente, tres preguntas de investigación. ¿Cuáles son las principales barreras y áreas de oportunidad para el desarrollo de la economía digital en los países estudiados? ¿Qué nuevas oportunidades y áreas de desarrollo que no se están aprovechando plantea la economía digital en los sectores relevantes de las economías? ¿Qué acciones estratégicas deben implementar los países en el corto y mediano plazo para aprovechar esta revolución industrial, esta cuarta revolución, esta nueva economía digital como un motor de crecimiento durante los próximos años? Paso, entonces, a la parte del diagnóstico. Voy a mostrar únicamente tres diapositivas. No voy a tener mucho acá porque aquí podríamos estar dos horas mostrando las diferentes métricas de cómo está ubicado Perú en comparación con otros países de referencia en aspectos digitales. Esta muestra simplemente un resumen de algunos de los tres principales indicadores de digitalización, el NRI del Foro Económico Mundial, el índice de digitalización de la UIT, el índice de banda ancha del BIT. Básicamente, lo que se muestra es que el nivel de digitalización del Perú está muy, digamos, en el promedio, en el contexto latinoamericano, por encima de muchos países de la región, pero también con otros países, digamos, principalmente desarrollados, digamos, que tienen niveles de digitalización mayores, en donde Perú tiene, digamos, un camino por recorrer todavía importante. Y básicamente, en este contexto de revisión del diagnóstico, uno puede ver que Perú tiene algunas variables en las que está bien posicionado internacionalmente y otras en las que está mal posicionado internacionalmente. No muestro las diapositivas al respecto para no detenerme mucho, pero, digamos, resumiendo, básicamente Perú tiene, como ustedes saben, una alta penetración de telefonía móvil, una buena o alta velocidad de la banda ancha móvil, un nivel de avance importante en la adopción del protocolo IPv6 si se compara con otros países de la región, niveles de emprendimiento en general altos, no necesariamente emprendimiento digital, pero sí niveles de emprendimiento importantes y un nivel de demanda de usuarios de Internet que está también al nivel de las prácticas internacionales de la región. Dentro de las variables en las que Perú tiene retos, en los que, digamos, se encuentra por debajo de los promedios regionales, son algunas variables de penetración de banda ancha, número de XP, velocidad de servicios en la nube, las variables relacionadas con bancarización, uso de pagos electrónicos, disponibilidad de financiación para el emprendimiento, generación de contenidos y otras que vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Ahí resalto también la diferencia entre el nivel de adopción que se está presentando a nivel de usuarios en comparación con el nivel de adopción a nivel de empresas de actividades como el comercio electrónico. Entonces, digamos, un poco resumiendo en la parte del diagnóstico, Perú, digamos, lidera la región en ciertas variables de lo que uno podría nominar el ecosistema digital, pero igual también tiene grandes retos en ciertas otras relacionadas principalmente con conectividad, transacciones, bancarización y generación de contenidos locales principalmente, para no detenerme mucho en esta parte. Si uno, digamos, muy en línea con el panel de la mañana, si revisa también el entorno institucional y regulatorio, también uno puede ver que existe, digamos, una multiplicidad de agentes, de entidades interviniendo en aspectos digitales, digamos, con un proyecto muy interesante que es el de la transformación del Viceministerio de Comunicaciones en el Viceministerio TIC, que muy posiblemente va a poder articular un poco esta multiplicidad de agentes. En una agenda digital, digamos, en la existencia de una agenda digital reciente, un capítulo de TIC dentro de la Agenda Nacional de Competitividad, que le da, digamos, importancia a estos temas, pero aún las políticas, y esto no solamente pasa en Perú, pasa en general en la región, las políticas digitales muy enfocadas hacia aspectos de acceso y hacia aspectos sociales, que es algo muy importante, pero, digamos, todavía no tanto, no dando tanto énfasis a todo lo que se denomina como el Internet de la producción. Y en aspectos legislativos también, Perú, con desarrollos legales que los ubican un poco en la frontera también de la región, digamos, ha implementado, no solamente cuenta con una ley de telecomunicaciones, con la incorporación en la legislación del concepto de neutralidad de la red, y unas legislaciones sobre comercio electrónico que, digamos, muestran que el país se encuentra desarrollando o generando las bases para la economía digital. Ahora sí pasemos al grueso del estudio, que es el diagnóstico de barreras y oportunidades. Antes, si me perdonen, yo voy a hacer un poco de agua. Entonces, en esta parte empiezo por la evaluación de las barreras a la digitalización del país. Básicamente, el foco de este estudio, como les dije, fue estudiar, valga la redundancia, todo, digamos, lo relacionado con Internet de la producción. Un poco las políticas y los diagnósticos existentes a nivel de acceso, a nivel de incorporación de las tigres en sectores como la educación, etcétera. Esos, digamos, están diagnosticados. Existen diferentes autores y estudios que han estudiado esta dimensión. Lo que se buscó en este estudio fue complementar el conocimiento existente en cómo están los países, incluido el Perú, en lo relacionado con la incorporación de las tigres en los sectores productivos, la digitalización de la producción. Entonces, en este contexto, digamos, lo primero que se realizó fue una evaluación de las barreras, ¿cierto?, a la digitalización de los sectores productivos en el Perú, con base en un marco conceptual que es el Digital Entrepreneurship Scoreboard, que es como el tablero de mando de emprendimiento digital de la Comisión Europea, que básicamente plantea que existen cinco grupos de factores habilitadores de lo que se denomina como la innovación digital en un país, que son los que ustedes ven en la diapositiva, en azul oscuro, base de conocimiento digital y mercados TIC, ambiente de negocios digitales, impuestos y ambiente financiero, habilidades digitales y mentalidad emprendedora. Es decir, todo lo relacionado con la generación de un ambiente propicio para la innovación digital, tanto en el aspecto de financiamiento, de talento, de cultura, de un ambiente adecuado de negocios y de aspectos relacionados con conocimiento, como inversión en IMASD, etc. Entonces, según este marco conceptual, los países que tienen desarrollados cada uno de estos cinco factores habilitadores generan resultados importantes en dos dimensiones, que son los rectángulos de la parte de abajo, que son básicamente emprendimientos digitales, se empiezan a generar innovación digital, startups digitales, ¿cierto?, generando soluciones para los sectores empresariales y, digamos, aquí entra en juego la dimensión de transformación digital. Entonces, digamos, lo que se busca, al considerar un marco conceptual de este tipo, es cómo dinamizar una innovación digital que genere soluciones, aplicaciones, etc., para los sectores productivos de la economía de un respectivo país, de un determinado país, y que estas soluciones, esas aplicaciones, efectivamente se implementen en los sectores productivos como un mecanismo para una mayor productividad y una mayor competitividad. Entonces, teniendo en cuenta este marco conceptual, se realizó un diagnóstico de las barreras a la innovación digital en el Perú y en los diferentes, en los otros países, objeto del estudio, en cada una de las cinco dimensiones que les mostré, y lo que se hizo fue tomar los indicadores representativos en cada una de esas dimensiones y comparar el valor del Perú con algunos países de referencia. Para el estudio, para el caso del estudio, se tomaron Estados Unidos y Chile como casos, digamos, de referencia en innovación digital en la región, por lo menos en América, y esto, digamos, a partir de esta comparación y de un cálculo de unos indicadores relativos, entonces, se pueden encontrar algunos aspectos en los que Perú está muy bien en relación con las prácticas internacionales y otros aspectos en los que tiene mucho por mejorar. Y básicamente, lo que ustedes ven en colores, digamos, los valores que están en rojo, son los aspectos que uno podría denominar como barreras críticas a la innovación digital, porque son aspectos o indicadores en los que Perú tiene un valor muy inferior a la práctica internacional respectiva. Los que están en amarillo, las denomino barreras moderadas, y los aspectos que están en verdes, son aspectos en los que Perú está a nivel de la práctica en la dimensión respectiva. Y básicamente, para no detenerme mucho en el detalle, los aspectos críticos que salen en estas dos primeras dimensiones, base de conocimiento y ambiente de negocio, son el gasto en I más D como porcentaje del PIB, como una variable en la que el valor de Perú está muy por debajo de la práctica internacional y la velocidad de servicios en la nube. La velocidad de servicios en la nube como un factor habilitador de digitalización en las empresas en los diferentes sectores económicos. Otros aspectos en los que no están a un nivel crítico, pero igual en donde hay mucho que mejorar, son aspectos como la existencia de redes de conocimiento, digamos, interrelación entre universidad y empresa, el uso de tecnologías en las empresas, la penetración de banda ancha en general, el desarrollo del comercio electrónico y aspectos relacionados con el marco regulatorio y ilegal del país. En las otras tres dimensiones, acceso a financiamiento, talento y cultura de emprendimiento, el aspecto crítico principal es la disponibilidad de ingenieros, ingenieros técnicos, tecnólogos y en general profesionales de las áreas relacionadas con tecnología, matemáticas y ciencia, como es todo el componente de recursos humanos. Es un aspecto donde los indicadores de Perú están por debajo de las prácticas internacionales. y adicionalmente en aspectos de barreras moderadas, en general el uso, la bancarización, el uso de herramientas electrónicas para las transacciones y la disponibilidad de financiamiento para el emprendimiento, son también dimensiones en donde el Perú tiene, digamos, un camino por recorrer y por mejorar. Pasando a las áreas de oportunidad, ya vimos un poco las barreras, vamos a ver las oportunidades, también las voy a mencionar muy rápido para no extenderme. Lima aparece dentro del mapa mundial de ciudades generadoras de servicios de outsourcing, esto, digamos, muy relacionado con la fortaleza del sector servicios dentro de la economía peruana. Adicionalmente, como les mencioné, los indicadores de tasa de emprendimiento del Perú están por encima de la mayoría de los países de la región. Desafortunadamente, este emprendimiento no está relacionado con emprendimiento digital, pero en general sí hay una tasa muy importante, o digamos una propensión al emprendimiento en este país que se convierte en una oportunidad para la digitalización de la economía. Y un contexto internacional donde hay una demanda creciente, tengo tres minutos, hay una demanda creciente de servicios de tecnologías de la información y de servicios habilitados por las TIC que representan también una oportunidad para este país en la medida en que se empieza a generar innovación digital que no solamente alimente los sectores de la economía, sino también otros países. Bueno, rápidamente, en este contexto de análisis de oportunidades, adicionalmente se preseleccionaron una serie de sectores productivos, son los 10 que aparecen ahí, las MIPIMES, el agro, la manufactura, el comercio, el transporte, el turismo, servicios financieros, audiovisuales, educación y servicios de, digamos en general, el sector TI, que son sectores que están siendo, como les dije, transformados por las diferentes tecnologías digitales y se aplicó una metodología de evaluación para ver cuáles serían los sectores con las mayores oportunidades de beneficiarse de la economía digital en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial para el caso del Perú. Los factores o los criterios para esta evaluación fueron básicamente que exista una demanda interna, que el sector tenga, digamos, una representatividad dentro del PIB nacional, que existan ciertas capacidades, emprendimiento, trabajando en ese sector, participación del sector dentro de exportaciones, etcétera, que esté priorizado el sector dentro de las políticas de desarrollo productivo nacional y que exista una demanda externa por ese sector. Entonces, utilizando esos criterios, se implementó una metodología cualitativa para determinar cuáles serían los sectores con las mayores oportunidades y para el caso del Perú, básicamente resultó que los sectores con las mayores oportunidades son en realidad las empresas y las MIPIME, el sector de comercio, el sector del turismo y el sector de servicios, de otros servicios de negocio. Eso no quiere decir que sean los únicos sectores con los que se deba trabajar para digitalización, pero sí serían los sectores en los que se podrían generar efectos de demostración para el resto de sectores de la economía sobre transformaciones tangibles tanto en modelos operativos como en modelos de negocio. Y finalmente, a partir de este diagnóstico de barreras y oportunidades, se definieron una serie de recomendaciones de política. Se propone, digamos, que se considere una visión de ecosistema digital consolidado a partir del fortalecimiento de la industria digital local que se genere y que este ecosistema genere una innovación digital que contribuya al desarrollo productivo específicamente o principalmente de los sectores económicos relevantes como el comercio, el turismo, los servicios de negocio, las MIPIMES, etc. Para esto entonces, para lograr esta visión, el estudio define una serie de acciones de política recomendadas en cada una de las dimensiones que mencioné en el marco conceptual de innovación digital, transformación digital, financiamiento, ambiente de negocios, base de conocimiento y fuerza laboral. No me voy a tener en cada una de ellas porque tengo ya que terminar, pero se lo podrán ver ustedes en el estudio. Un poco lo que se busca es proponer una serie de acciones que podrían nutrir una agenda, una nueva agenda digital del Perú para dinamizar la innovación digital y la transformación digital en los sectores relevantes de la economía. Aquí estoy mostrando que de estas 22 acciones de política ya hay avances, pero no arranca de ceros. Ha venido ya implementando algunas acciones de política y algunas iniciativas que contribuyen, que están contribuyendo a dinamizar la innovación, pero obviamente hay que, digamos, reforzar o acelerar un poco el camino para poder aprovechar realmente la economía digital. Se propone una hoja de ruta con una clasificación de estrategias o de iniciativas en las estratégicas, las victorias tempranas, las tácticas, etcétera, para, digamos, mostrar algo de priorización. Y, finalmente, estos son los mensajes, los mensajes con los que cierra el estudio. Son estos seis. La economía digital ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y la innovación. Los sectores productivos con mayor potencial bajo la metodología utilizada son el comercio, los servicios de negocio, el turismo y las MIPIME para aprovechar esas oportunidades. Perú tiene una serie de fortalezas y una serie de retos, ¿cierto? Ya lo mencioné. Dentro de las fortalezas se encuentra la amplia cobertura de las redes móviles, la cultura del emprendimiento, la economía orientada a servicios y el comercio internacional, la apertura de la economía. Dentro de las barreras existe algo todavía de infraestructura de conectividad que es un tema en el que se está trabajando mucho el país, pero todavía, digamos, hay un trecho por recorrer. Calidad de servicios en la nube, nivel de bancarización, financiación al emprendimiento, capital humano, marco regulatorio institucional y, finalmente, el nuevo plan de gobierno y el nuevo viceministerio de TIC serán los espacios ideales para la implementación de una nueva agenda que no solamente impulse la digitalización del consumo en el Perú, el acceso de las TIC a la población, a la educación, sino también la transformación de la economía en una economía más productiva. Con esto cierro. Muchas gracias por su atención. Gracias. Agradezco. 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 No tengo claro si tenemos que absorber los 30 minutos de retraso con los que empezamos, o si corremos nomás todo. Entonces, hasta que alguien venga a indicarme lo contrario, asumiremos que igual nos vamos a dedicar una hora y media a este tema, ¿no es cierto? Si les parece. No, no. Rápidamente ya nos dijeron lo contrario. Entonces, yo solo un comentario muy general sobre la base de lo que presenta el estudio. Creo que a veces nos toca preguntarnos si estas fallas, estos defectos que tenemos en la economía digital o en el ecosistema digital son cosas que estamos haciendo mal en lo digital o en verdad son cosas que venimos arrastrando y que hacemos mal desde hace rato. O sea, cuando vemos el porcentaje de inversión en I más D o cuando tenemos claro que el 70% de la economía es informal y que esa informalidad en verdad le pone trabas a la productividad y la competitividad. O sea, las compañías informales, no estamos hablando hoy día de que el problema con las empresas informales es que no pagan impuestos. El problema con las empresas informales es que tienen techos de crecimiento muy bajos. Entonces, cuando vemos, tenemos en cuenta esos indicadores de la realidad, podríamos pensar que la agenda que tiene el Perú tiene que ver también con saldar cuentas del pasado. También es importante entender que la oferta del Estado es fundamental. Y a veces creo que a nuestros compañeros de otros países les cuesta imaginar lo atrasado que está el Estado en términos de servicios. Hoy día no más del 5% de las compras del Estado se hacen a través de alguna herramienta sistematizada. Y en el catálogo electrónico no hay más que 3.000 empresas proveedoras de 1.800.000 potenciales empresas proveedoras. Entonces, quiere decir que el principal ofertante de servicios digitales no ha estado a la altura de lo que sí ha sucedido en otros estados en la región. Entonces, eso es, para la gente que trabaja en el Estado, como yo, es una de las cosas que nos sensibilizan. Planteo que hagamos una primera ronda general de comentarios, si les parece, y luego vemos si hay algunas preguntas del público. Yo tengo algunas preguntas anotadas, y entiendo, Rodrigo, que tú tienes un video que quieres compartir con nosotros. Entonces, sigo el orden del programa. Discúlpame, queda claro que no eres César Ceballos. ¿Podría, por favor, presentarte? Sí, tú vienes por la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, me había presentado antes que llegara, pero bueno. Yo soy José Antonio Casas, soy director de la Cámara de Comercio, represento al sector TIC en el directorio de la Cámara. Como todos ustedes saben, la Cámara de Comercio es el gremio de gremios, es el más grande del país, agrupa más de 16.000 empresas de todos los sectores, de la PyME hasta Maloportura, Construcción, Turismo. Yo represento al gremio TIC dentro del directorio de la Cámara. César es el presidente de este gremio, pero yo soy el director que representa ante el directorio al sector. Un poco en relación a las cifras y los resultados del estudio, creo que todos hemos visto antes estudios similares, con conclusiones cercanas, con un análisis, a veces pienso yo que con un poco menos de ambición y alcance del que ha tenido este. Lo felicito realmente por lo que han intentado conseguir. Me gustaría saber cuáles han sido las fuentes en general, sobre todo para sacar los datos peruanos, en mucha medida coinciden con lo que nosotros tenemos. Y bueno, para hacer como nos pidió el moderador, Sandro, ¿no? Nos hacer una reflexión a vuelo de pájaros sobre el tema, una cosa muy general. Les puedo decir que yo represento la visión del sector privado y a veces me siento un poco sometido a presiones esquizofrénicas como empresario. Soy un empresario que vive con otros empresarios que están en un directorio del viejo cuño, igual como lo tienen otros gremios grandes, que están hechos a usanza y a la estructura que nos dictó la economía industrial. No me gusta eso de la cuarta revolución industrial de ninguna manera, es una forma de prolongar el pasado, la agonía de esa visión reductora, que es la visión de la sociedad industrial, y convivo con estas, como les digo, con estas empresas que reclaman un montón de circunstancias negativas, ¿no? Y yo me desespero tratando de hacerles entender que la salida a esa problemática es justamente que están en el momento en que tombianamente está cayendo una civilización y arrancando otra, y ellos se niegan desesperadamente a abandonar esta sociedad industrial y empezar a incorporar desde actitudes hasta sentimientos y cosas propias del ADN, de las empresas que tienen que ver con la sociedad de la información, sociedad del conocimiento, como se llama ahora, ¿no? Ellos no, para ellos, mis propios colegas, no. Yo hablo chino, es innovación, estas cosas son juguetes, son nombres que al final vienen de afuera y solo sirven para mejorar el discurso de unos cuantos consultores, entonces es un poco difícil para mí, como un representante de un gremio tecnológico, estar en medio de este escenario cambiante, ¿no? Un poco como también para verlo desde un punto de vista general, yo creo que sí coincido con el hecho de que nosotros estamos tratando de ajustar ciertas cosas que vienen desde afuera, perpetuando ciertos defectos que como sociedad tenemos y que se reflejan al fin y al cabo también en nuestras empresas. Hoy día almorzábamos y un amigo nos decía, al fin y al cabo las cosas son, las empresas no son empresas ni las instituciones, no son instituciones, todo se reduce a personas, y las personas en realidad en nuestra sociedad nos hacemos muchas veces la pregunta, ¿por qué esta sociedad, a pesar de que dice que somos recurseros, ingeniosos, ¿por qué no es innovadora? Y yo creo que una primera reflexión que quiero instalar es el hecho de que nuestra sociedad no reditúa a las personas innovadoras, ni económica, ni a nivel de prestigio. Todos hemos crecido, por lo menos que los que tenemos un poco más de años, con el paradigma del tipo innovador, el científico loco, ¿no? Este tipo que hace un montón de cosas que no sirven para nada y al final, bueno, de repente una por ahí le acierta y hace plata con eso, pero no es algo que sea sistemático ni que sea algo que genere una dinámica de movilización social para la gente. Nadie, en ninguna otra sociedad, se tratan de poner tantas superestructuras para enseñarnos a innovar, direcciones generales en los ministerios para que aprendan las... no, en las sociedades que son innovadoras, esto es una reacción natural a las necesidades de sus propios mercados. Y observemos, creo, un poco las sociedades que son unas innovadoras y veremos cómo se comportan frente al innovador. El innovador es una persona que es redituado económica y socialmente de una manera inmediata. Y creo que por eso debemos empezar a pensar. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Rocío Echeverría, yo vengo en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y como ya me adelantaron por aquí, ¿qué es lo que puedo yo estar haciendo en este panel? Es una pregunta muy válida, sin embargo tiene una respuesta. Yo pertenezco a la Dirección de Ciencia y Tecnología, de la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio, y venía un poco para poder comentar la exposición, pero también quería comentarles en ese marco lo que nosotros cancillería venimos haciendo desde nuestro sector respecto a lo que es el mercado digital regional. En este marco de la Alianza del Pacífico se ha desarrollado, se ha conformado un grupo que ve precisamente los aspectos digitales de esta alianza. Entonces, estamos tratando de poder armar un grupo de trabajo que vea todo lo que se llama la agenda digital, y abordando básicamente dos medidas, lo que es el desarrollo del mercado digital y la promoción de la industria a ti, y de los emprendimientos digitales, precisamente en el sentido de, un poco lleno de la línea de la exposición que nos precede, con relación a lo que es el desarrollo de la industria a ti, nosotros hemos podido tener una reunión hace una semana con los países de la Alianza, y hemos acordado poder complementar o desarrollar estudios que puedan diagnosticar la situación en el desarrollo de esta industria de ti, y poder identificar cuáles serían las posibilidades de desarrollo en esta área de integración de la Alianza. Y con miras un poco a poder, no solamente participar en este mercado, sino también poder salir a competir en otras áreas. Aparte de esto, yo quería comentar un poco lo que señaló nuestro expositor, referente a la tecnología al internet para la producción, habló de las habilidades que se necesitan ahora para poder estar a la vanguardia en el desarrollo de esta industria, y poder asimismo estar al nivel en la competencia. Solamente comentarles que lo que está ocurriendo ahora es básicamente un vaciamiento en los mercados de trabajo, se genera una polarización por la falta de fortalezas en estas habilidades STEM. Esto es uno de los temas que nosotros en el trabajo de Alianza del Pacífico hemos podido recoger como atención a las brechas digitales que se presentan, no solamente en esta área del mercado laboral, sino además también en lo que vienen siendo los territorios aislados o un poco atendiendo la falta de equidad de género. Entonces, yo lo dejo por aquí en este momento, y luego podemos retomar. Perfecto. Solo un ratito, Rodrigo. Estamos en… en principio ustedes tienen unas fichas donde podrían ir escribiendo sus preguntas, entiendo que luego para alcanzarme las preguntas por escrito, para poder hacer las preguntas a la mesa en función de que estén escritas. ¿Sí? Gracias. Sandro, muchas gracias y buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser muy breve y conciso para que nos dé tiempo de pasar con los demás. El estudio, felicitaciones, creo que es muy bueno, creo que es muy oportuno, muestra en realidad dónde son los puntos en donde hay que fijarnos para poder mejorar la situación de un diagnóstico que creo yo compartimos todos. O sea, la problemática es la región, en este caso, particularmente en el Perú, no estamos aprovechando bien las oportunidades que nos deja el mundo digital. Es decir, deberíamos tener mayor presencia en Internet. Yo sí creo que valdría la pena como ejercicio hacer la comparación de este estudio y ponerlo frente a otros que se mostraban hace algunos años, antes y después de Internet. Porque antes de Internet yo creo que las barreras eran mucho más grandes, mucho más complejas. Hacer un negocio era casi casi imposible. Yo creo que ahora, si bien hay algunos retos, si bien hay que mejorar alguna parte del entorno habilitador, es una historia completamente diferente. Yo trabajaba antes, en mi pasado pasado, en una consultoría de negocios y generábamos una publicación mensual que se llamaba Haciendo Negocios en distintos países. Y entonces ahí sí te veías cuánto tiempo tardabas en abrir un negocio, más o menos como en los mismos cajones que ponían, pero sin Internet, o sea, era a pie. Y esto claro que nos muestra dificultades que hay, pero yo creo que ni de lejos son ahí. Porque Internet es esta plataforma que se nos presenta para poder innovar, ¿no? Hacer esta famosa frase de la innovación sin pedir permiso, ¿no? En la idea de hacer negocio en el garage y todas estas cosas y en general los unicornios que también por ahí nos comentaban. Se puede, yo creo que las puertas están abiertas, yo creo que desde luego que nos hace falta mejorar en ese sentido. Lo menciona el estudio, lo menciona de hecho muy bien y de forma muy puntual, no como una barrera, pero como algo que nos está impidiendo aprovechar ese potencial es justamente la parte del emprendedurismo, de las capacidades que tenemos que tener como peruanos, como latinoamericanos para poder generar esos negocios en Internet. O sea, porque la plataforma ahí está, no es muy diferente arrancar el negocio desde Perú que desde a lo mejor Canadá. Hay algunas, digamos, diferencias de otra parte del entorno, pero el Internet en las puntas no hace esta distinción, o sea, no hay una diferencia en cuanto al potencial, ni siquiera, y si mantenemos una Internet libre, abierta, única y global, pues tampoco el mercado va a estar limitado de ningún lado de la orilla donde lo veamos. Entonces yo creo que eso valdría la pena hacer énfasis. Nosotros, desde nuestra perspectiva en ICAN, ahorita les voy a enseñar un video muy rápido, pero antes de eso, claro que estamos preocupados que no haya una participación en el mercado de registros y registradores de dominios de latinoamericanos, tanto como hay en otras regiones. O sea, y es decir, es una proporción más baja de lo que normalmente representa la participación latinoamericana en el mundo. Entonces, con esa preocupación es que hemos lanzado un centro de emprendedurismo en Internet, en sociedad con el gobierno de Paraguay y otros socios estratégicos, donde la idea es justamente crear o generar o desarrollar las capacidades en el emprendedor latinoamericano para que se anime a emprender este tipo de negocios. Desde luego que lo nuestro empieza con el tema de dominios, de registradores o de registros, pero la idea es que se vaya madurando, porque hoy día el negocio, entre comillas, de registrar dominios en Internet es limitado. Entonces tiene que pensar en hacer una estrategia digital mucho más grande, desde luego que va junto con el almacenamiento, el tema del hosting, desarrollo de páginas de Internet, etc. Pero más allá, cómo ayudar a la gente a emprender en Internet. Entonces, uno de los ejemplos que… bueno, ahí está el centro de emprendimiento, ya tuvo su primer entrenamiento presencial, ahora vamos a hacer algunos entrenamientos virtuales y luego algunos otros para generar también esta capacidad de entrenar a entrenadores y que ellos a su vez puedan ayudar a esto. El video que les voy a mostrar rápidamente dura muy poquito. Habla sobre… no sé si ustedes sepan, pero hoy se hayan enterado de este programa de los nuevos dominios genéricos de primer nivel, ¿no? Miren, en 1985 todos los… ¿podemos pararle con una pausa, por favor? Bueno, para siempre lo vamos a parar. Es una pausa dramática, por eso. Es una pausa dramática, pero bueno, va a pasar muy rápido, si se resuelve, pero lo único que quiere mostrar este dominio es que hasta hace muy poco solamente había… o sea, en el último nivel de Internet, es decir, lo que hay hasta la derecha del punto, en el último punto, son los dominios genéricos de alto nivel. Pueden ser genéricos o pueden ser de código de país, los de código de país es como el punto P. Entonces, de esos, pues evidentemente hay cerca de 200, que es casi como el mismo número de países. Si quieren… espérame un poquitín, porque si no… Ahí, con pausa, nada más. Existe igual que el número de países o… ¡Ay, pausa, pausa! Eso, o territorios, ¿no? Y los genéricos hasta hace poquito solamente… Hace tres años había solamente 22, ¿no? Los .com, .net, .org, que terminan con eso. Hubo un programa abierto, donde podían solicitar casi cualquier cosa al final del punto. Hoy día hay 1.500 autorizados, se recibieron 2.000, muy pocos de ellos de nuestra región, solamente 24. Les digo, más o menos, deberíamos haber esperado un 10% de esos, 200 al menos, ¿no? Hay un problema por ahí que queremos mejorar y que el Centro de Emprendimiento trata de hacer. Ahorita van a ver un paneo muy rápido, la silla sin pararle, sobre cómo se han ido agregando estos. Los primeros, obviamente, los primeros años, 88, todos son delegaciones de códigos territoriales, no 1990, 1991, ahí está el punto P, en el 91 delegado, que por cierto está cumpliendo 25 años ahora. Muchas felicidades a Rolando y a su equipo. Y aquí tenemos todavía esas delegaciones, ¿no? Todos, si ven, son códigos de dos letras y empiezan a darse los genéricos, ¿no? Ya puntovis, puntovis, puntopro, antes de este gran programa existían, estos son los 22 que les decía, y de pronto en el 2014 empiezan a sumarse todos estos. Estos existen, ya están delegados en la red y ustedes podrían ver, ven por ahí ciudades, que están siendo, por cierto, muy exitosos, comunidades, conceptos, etc. ¿Cuántos de ustedes sabían que existía esto en internet? Y ustedes podrían ver, bueno, todos podemos todavía pedirlos, seguramente habrá una siguiente ronda, pero estos son los 1500 dominios genéricos de alto nivel que hoy día existen en internet. Entonces, bueno, algunos ya se están haciendo ideas, ¿verdad? Pero bueno, esa es un poco también la idea. O sea, porque todo esto acompañado a lo mejor de un concepto de estrategia digital o de marketing digital puede ayudar a la gente a aprender los negocios, no solamente en este aspecto de los dominios, pero sí en general. Yo creo que nada más la dejamos por aquí, les agradezco mucho el tiempo. Gracias. Gracias. Sí, tengo algunos comentarios de la presentación. Quería presentarme, soy Debbie Jaffe, soy inversionista Ángel y también mentor a emprendedor en Endeavor, Perú, y también en Utec Ventures. Pero trabajé 14 años para Google acá en Latinoamérica y también en Silicon Valley. Entonces, estoy muchos años en industria de tecnología, en emprendimiento. Y lo que me gustó del reporte es, aparte del final, cuando hablan de las barreras, y quería comentar las tres barreras principales que comentaron. Uno, es talento, se empujando, y estas cosas que yo veo personalmente, también escuchamos de emprendedor cuando nos cuenta cuáles son sus problemas, qué necesitas más en el apoyo del mentor particular o para la red de Endeavor Internacional. Y talento es uno importante para Perú, más que todo. Ingenieros, pero está cambiando. A veces encuentra gente de otros países, pero creo con programas como Laboratorio, Laboratoria que está gestionando ingenieras mujeres, pero también Utec y otro enfoque de educación, va a venir. Del lado de la cultura, también estoy de acuerdo, pero no tanto como antes. Hoy en día, tener un startup no siempre significa dos patas en garaje con suéter, con capuche. Yo veo personalmente, ex banqueros, gente mayor, entre comillas, también dos chicos en su garaje también, pero la gente está más dispuesta al riesgo. Antes, para salir del banco, del retail, del negocio de familia, era algo de locos. Yo creo que en gran parte es, ya estamos en 2017, pero también yo creo que en programas de gobierno, como Startup, Innovate, te da un sello de aprobación a los padres, pero también a las esposas y esposos, que no soy loco, si mira, el gobierno me va a dar miles de miles de soles. Debe ser algo aquí. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo, y también tú tocaste ese tema, pero va cambiando, y esa es una sociedad de conjunto con el sector privado y el gobierno. Y la tercera barrera que mencionaste es financiamiento, y eso también va cambiando, impulsado también por el gobierno, pero también en el último año hemos lanzado la red de inversionistas Perú, Perú Investors Network, con varios eventos, también conjunto con Angel Ventures Perú, que también están pulsando, hay cinco redes de inversionistas Ángel en Perú, activos, lo de Angel Ventures que conozco mejor, son docenas de participantes, y también he escuchado, me han cercado de fondos tipo Venture Capital, también con el apoyo del gobierno para apoyar sus management fees, que se vayan fomentando ese ecosistema, y para los que están interesados, la próxima semana hay una conferencia de Venture Capital Perú, acá en Lima, en Don Mozart, creo que organizado por Angel Ventures, no estoy seguro, pero debe ser interesante. También va cambiando. Bueno, llegué a Perú hace siete años y medio, y tenía la oportunidad de moverme a Brasil o regresar a Estados Unidos por trabajo, hace seis meses, y decidí que no, porque quería ser parte de ese movimiento. Estamos en, yo creo que, una época muy mágica acá en Perú, y foros como eso, son aprobación de, ya estamos empezando para tener como modo de crecimiento para todo ese movimiento. ¿Tenemos preguntas escritas del público? ¿Alguien más? Les agradecería si se acerquen sin timidez, no lo tengan horror escénico, para ir leyendo, ir ganando tiempo, ¿sí? Esa es una pregunta específica para Carlos Guerrero. ¿Quién soy yo? Ah, perdón. Te vi para mí. Este vas a contestar tú mismo, ¿no? Es un poco retórico, ¿no? ¿Quién soy? El estudio ha identificado la necesidad de crear un organismo estatal que coordine la estrategia para el desarrollo de la economía digital? ¿O los organismos actuales pueden enfrentar los retos actuales de la economía digital? Es un poco el marco institucional. Si el marco institucional que tiene el Perú hoy es para el estudio, ¿lo ha encontrado suficiente o no? Sí, yo creo, porque... ¿Mientras que llegan las otras? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Digamos, es una discusión que no es única en Perú. En muchos países se está dando la discusión de cuál es el contexto o el andamiaje institucional ideal para promover la economía digital. Claramente, todos, digamos, en general en los países, todos los actores quieren promover la economía digital, quieren que el país sea más productivo, que haya una mayor digitalización, pero a la hora ya de transformar las instituciones para lograr esto, digamos, se encuentran barreras políticas, barreras de coyuntura, etcétera, que hacen difícil hacer una transformación completa, ¿cierto? Lo ideal sería tener un, no sé, un ministerio de la economía digital trabajando de la mano con unas agremiaciones fuertes, con un sector académico fuerte, todos trabajando muy de la mano y cooperando para avanzar en estos temas. Pero si uno mira en los países, estos procesos toman mucho tiempo, son muy difíciles de implementar, digamos, yo soy más de la línea de cómo con unos cambios pequeños se puede dinamizar el ecosistema, digamos, en el corto plazo y empezar a generar unas victorias tempranas y unos avances en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, sí, claramente hay una necesidad, pensaría yo, en Perú de una mayor articulación. Como mencioné en el estudio, la economía digital plantea una oportunidad de alinear la oferta de soluciones digitales, de innovación digital, con la demanda en los sectores productivos, ¿cierto? Y esta alineación de oferta con demanda, pues requiere una serie de articulaciones, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado. Entonces, sí, va a ser muy importante o será muy importante que haya más, una mayor articulación, un mayor diálogo entre las diferentes entidades del Estado y entre el Estado con el sector privado y con la academia. Para poder generar este diálogo y esta mayor articulación, pues una entidad, digamos, que esté pensando este tema puede tener un rol o puede, digamos, puede ser importante. Y ahí es donde menciona el estudio que este nuevo viceministerio puede tener un rol muy importante para promover esta digitalización de la economía. Obviamente, digamos, se necesitará o será muy importante también, en general, un apoyo del nivel de presidencia, un apoyo del nivel de, digamos, las entidades que manejan el presupuesto público para poderle dar, digamos, un poco más de importancia en términos de inversión pública a estos temas. Pero creo que un viceministerio de TICS es una muy buena punto de partida institucional para empezar a dinamizar estos aspectos. La pregunta que viene es para ti, José Antonio. Entonces, esperas que te la haga porque creo que... ¿Querías contestar sobre esto? Sí, quería... Creo que vas a poder contestar ambas cosas al mismo tiempo. Es una reflexión, empieza con una reflexión. Considero que el principal problema de los empresarios, comerciantes, emprendedores, es el Estado peruano. O más claramente, las personas que están en el poder que en lugar de apoyar o incentivar, solo ven a las personas como su alcancía personal. Abusan con trabas e impuestos, lo cual desanima a los ciudadanos y genera la informalidad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y alguna sugerencia para los funcionarios del Estado? Bueno, existe una posición medio filosófico-política que se llama el ser libertario. Yo un poco soy libertario, un poco anarquista en ese sentido, y considero que verdaderamente uno de los más grandes obstáculos, no solo para el empresario, sino para en general, para el ser humano, es el Estado. Aunque parezca difícil pensarlo y decirlo así, y suene escandaloso, es la verdad, porque normalmente más nos genera cortapisas y nos desvía de lo que nosotros libremente deberíamos poder alcanzar en un Estado de libertad ideal, que realmente no está, pero deberíamos buscarlo no a través del Estado. Cuando yo hablaba anteriormente del tema de que a veces siento fuerzas esquizofrénicas, desde siendo yo un empresario TIC, al estar en medio de empresarios que son del viejo cuño, también siento un poco esa esquizofrenia cuando trato de colaborar con la experiencia que tengo, yo tengo 34 años en este mercado con el gobierno, y lo hago con muchas ganas, lo he hecho desde prácticamente el siglo pasado, aunque suene viejísimo, pero nosotros creemos, y desde la Cámara de Comercio, y no me dejará mentir una persona que está presente, que fue el padre de esa idea originalmente, Fernando, el año 2004 nosotros creamos el Consejo Privado para la Agenda Digital. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos que la agenda digital del privado y del público no podía ser una sola. Nosotros hace más de 10 años, 13 años en particular, concluimos que la dinámica y los objetivos de ambas agendas digitales no eran las mismas. El empresario tiene que trabajar con lo que está y generar riqueza, esa es su tarea. El Estado no, el Estado es subsidiario, busca el acceso universal, y tiene otro tipo de expectativas. Claro, ambas agendas tienen vasos comunicantes, pero al final, en el día a día, tienen tareas específicas diferentes. El gran problema que tenemos acá es tratar de meterlos todos en un saco y hacer una sola agenda digital. Y el privado y el público, al final no se entienden. Les decimos una cosa, entienden otra. Toman, como les ponía un ejemplo al mediodía, les damos un camarón y les sacan una patita y nos ponen en la foto como si hubiesen puesto todo el camarón. Y dicen, no, los privados han venido y han sugerido eso. No, mentira, nosotros no sugeríamos eso. Decíamos otras cosas completamente diferentes. Al final, lo que sí nosotros postulamos es que se tiene que institucionar de alguna manera una instancia que englobe al nivel más alto la instancia privada y la pública en lo que nosotros hemos llevado nuestro plan máximo, el Consejo Nacional de la Sociedad de la Información, en la que estén presentes todos para discutir los grandes temas, no el task, el día a día, no los pequeños objetivos porque no son los mismos. El gran problema durante estos 13 años que hemos tratado de empujar el carro y a tratar de inocular en el Estado la visión que nosotros teníamos a contramano de mis propias ideas que son que el Estado es el problema, hemos tratado de ayudarlos y nuevos joyos porque justamente ellos tenían otra visión, otra dinámica y además un problema adicional. Venía un cambio político y salían todos los interlocutores, entraban otros a los que había que otra vez evangelizar. Ese era un problema terrible. Eso ha pasado y seguirá pasando mientras no generemos un nivel en el que se ponga por encima del gobierno una instancia en la que nosotros podamos tener permanencia de las ideas que nosotros estamos comunicando. Yo quisiera para cerrar una pregunta directa a ti sobre ese tema entonces es muy puntual y dice si crees que es importante crear el viceministerio TIC. Para mí es absolutamente insuficiente y coincido con el señor de Afín que estuvo en la mañana porque nosotros necesitamos que nos presentaron los señores del Consejo Nacional de Competitividad que lastimosamente es un poco se desarmó todo el trabajo que hicimos hacia finales del gobierno anterior con ellos sacrificamos de nuestro tiempo como privados los acompañamos nos mostraron un informe de Raúl Katz en el que decía el cambio más importante en el momento en que una colectividad un país una economía hace el clic hace el cambio es cuando hay una toma de responsabilidad de tipo político al más alto nivel más que las tareas que todas estas son muy buenas todas las recomendaciones son muy buenas pero el cambio se hace cuando hay ese tipo de asunción a nivel más alto de la estructura del gobierno en este caso de mi enemigo el Estado a ese nivel entonces ¿qué es lo que ha pasado? que al final si vamos a tener a un nivel muy alto viceministerio es insuficiente tenemos a alguien que le esté hablando al nivel más alto político a la oreja y eso solo podría ser en la estructura del Estado como está en el Consejo de Ministros no hay una instancia menor aún así sería insatisfecho insatisfactoria pero si no hay más tendríamos que instalar y poner nosotros al presidente ¿no? a ver ya lo haremos ¿no? gracias otra pregunta para el estudio para Guillermo considera que el TISA Trading Service Agreement aborda adecuadamente o incluso se aborda adecuadamente o incluso si debe abordar aspectos como neutralidad de red y transferencia de datos es una pregunta este del vuelo ese sí me la saco ese me la saco ese me queda acá es una pregunta sobre el estudio o sobre el Trade Services Agreement no sé sobre TISA estaba dirigida a ti por eso te la he hecho pero puedes puedes llevarla a la mesa sí, sí, sí la llevó a la mesa de repente Rodrigo nos puede nos puede ayudar con ella a ver otra vez sí, si no ahí está considera que el TISA aborda adecuadamente o incluso si debe abordar aspectos como neutralidad de red y transferencia de datos pues no no conozco el acuerdo pero lo que sí puedo decir es que no creo que deba incluir provisiones de neutralidad de red de alguna forma este a lo mejor como pronunciamiento político sí pero de qué otra forma se lo podría imaginar o sea sí debería de prevenir la neutralidad de red pero cómo sería esto ¿quién hizo la pregunta? a lo mejor nos pueden ayudar a con razón no lo sabemos vale nada digamos parece que la agenda es muy secreta y quería agregar una cosa a propósito de mi colega acá de relaciones exteriores una de las cosas interesantes que nosotros reflexionamos a manera de en el consejo privado para la agenda digital CEPAC era el hecho de que había un aparente conflicto en los conceptos tradicionales de competitividad la competitividad del empresario viejo cuño era reducir precios pagar menos abaratar los costos poner insumos de menor calidad entonces tenía mayor margen o pedirle al estado que lo protegiera respecto a la llegada de la competencia eso es inaceptable ya en un entorno globalizado entonces cuál es la vacuna contra eso solo hay una y es aprovechar las ventajas de la globalización a través de la innovación considerando no un mercado acotado pequeño prácticamente minúsculo como es el peruano y pensar al mundo como el mercado que podemos apuntar sea como emprendedor de startup empresario tradicional como sea ese es el mercado que tenemos y tenemos a la más grande transnacional peruana que es el ministerio de relaciones exteriores que debería estar justamente para ayudarnos en eso debería en cada país que tiene presencia debería estar haciendo una promoción como creo que de alguna manera está intentando o empezando a hacerla para que nosotros podamos colocarnos ahí ahora tenemos la ventaja que ni siquiera tenemos que tener el producto terminado para empezar a venderlo por el tema de la digitalización y ahí viene una pregunta para Rocío entonces aprovecho y hago carga un montón hay varios espacios de intercambio y análisis sobre agenda digital y en general el tema de la sociedad de la información transformación digital gobierno digital el tratado del pacífico y gobierno del LAC ¿no? OECD otros ¿cómo se interrelacionan entre sí desde la mirada del gobierno peruano? es decir ¿hay una agenda de representatividad? ¿no? ¿hay un eje? ¿hay una mirada estratégica desde relaciones exteriores en todos estos espacios internacionales? Sí, gracias bueno quería empezar primero hablando sobre la necesidad de poder tener una articulación a nivel Perú sobre estos temas de economía digital y comentarles nada más que por ejemplo ahora en México en la reunión de Alianza del Pacífico se notó mucho la el desegregamiento que existe para abordar este tema aquí en Perú son instituciones por separado cada una ve la parte que le toca y como puede muy a diferencia de México Chile o Colombia que tienen un ministerio TIC aunque resulte para José Antonio insuficiente de repente un ministerio la posibilidad de coordinación es mucho mayor MTC ni siquiera pudo ir por recursos problemas internos en fin no pudo ir tratamos de hacer una comunicación remota pero no se pudo pero bueno ojo que no es un tema solo eso no hemos reducido creen que reduciremos la pobreza si creamos el ministerio de la pobreza hemos reducido hemos eliminado los problemas de la inclusión con el MIS yo creo que hay que tener ahí un intermedio no es cierto mire no hay peor política pública que que se puede hacer si no es considerando primero la opinión de los privados al final este es un tema de personas y la participación debe ser equitativa si no primordial respecto al tema de la del enfoque de cancillería para poder participar en agendas digitales en diferentes esquemas de integración estos este tema de agenda digital o la participación de cancillería básicamente ha empezado por el tema de alianza del pacífico con lo que respecta a APEC está también tratando de profundizar o incorporarse un poquito más mayormente este tema de comercio es tratado por INSETUR nuevamente aquí también surge un problema a veces de falta de coordinación o de querer de repente proteger celosamente las respectivas competencias pero lo que hacemos con cancillería es básicamente preocuparnos por lo que es el relacionamiento a nivel de estados y tratar de sacar de llevar adelante una agenda digital pero siempre teniendo en cuenta la posición de cada sector para determinada área perfecto si Rodrigo por favor es que ahora que estaban respondiendo a la pregunta me vino a la mente que en realidad creo que esta problemática no es exclusiva del Perú en realidad es bien complicado o sea pensando en cancillerías o en ministerios de relaciones exteriores pues si vamos a tener una visión coordinada de una agenda digital nacional pero entonces dirían cuál es la agenda la visión de la visión Gracias por ver el video.